No quise ser así, pero lo decidí ¿Qué será ahora de mí? Si no quiero seguir Perdóname, perdóname Corazón por corazón herido Quería que sufriera lo que he sufrido No lo afronté, no lo superé A mi manera creé una pared Sin sentimiento a los que he mentido Jugando siempre hasta que me he perdido No era así, yo no era así Ahora no soy feliz, por eso quiero irme de aquí De este lugar frío Y en el que me he metido Me di cuenta y tarde sé que la he jodido muy bien Baby, give me second chance Puedo cambiar y crecer Del error hay que aprender No quise ser así Tampoco es mi fin Será ahora de mí Denunciado, baby Tanto fuego salí entera en llamas ¿Por qué jugué si no me hicieron nada? Pero aposté a seguir sin mirar Como si lo que sufrí no hubiese sido real Siento el dolor, siento verme fallado Lo veo claro y todo fue en vano Aprenderé, lloraré, también renaceré Juraré ahora todo eso que no hice bien Sabré perdonarme Aunque no lo olvidaré No, no, no Puedo perdonarme por romperles el corazón Hago frente a lo peor Debo cambiar y crecer De esta hora hay que aprender No quise ser así Por parte yo lo decidí Será ahora de mí No quiero ser así No quiero ser así No quiero ser así No quiero ser así Gracias